Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, ¿qué te lo ha encontré? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Me ha gustado mucho el evento de la Gamescom, nunca en la Gamescom realmente habían ocurrido cosas relevantes y sin embargo este año han hecho una presentación y están intentando hacer como una especie de E3, están como probándose para que haya eventos muy grandes, multiturnarios con mucha gente de público. Ayer lo hicieron con mucho éxito, ahí en Alemania, con mis queridísimos ojos derretidos, que me sigue Dios mío, era el Gary Cooper yo ya te quiero, pero una vez más Sony ha hecho el más absoluto ridículo, enseguida os vaya a comprender, vamos a ver un poco lo que es el resumen, todo lo que fueron los grandes anuncios, mira lo que bonito, como me sigue el muchacho, de que color tiene el pelo nadie lo sabe, no sabe si lo tenemos canoso, si lo tiene rubio si lo tiene la chaqueta, de que clase de tejido es, da igual, porque ahora presenta esto y señores nos encontramos ante el colmo del patetismo ante la miseria mental y de ideas en la que se encuentra Sony, señores si, esto es un DualSense Elite, no se le ha ocurrido otra cosa mejor a Sony, que hacer un DualSense Elite, es una de las pocas cosas que le quedaba por copiar a Xbox el mando Elite de Xbox, pues aquí lo tenemos DualSense Edge 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 ¿Quién se va a gastar el pastizal en en esta tontería que como digo es una copia de Hacendado del mando Elite de la Xbox? esto es ya el colmo de la copia, esto cuando ocurrió yo no me lo podía ni creer el chat estaba alborotado en el directo diciendo Dios mío que hasta de esto se copia que también se van a copiar del mando Elite de la Xbox por supuesto no es una gran idea porque el DualSense no ha cuajado entre el público fuera de la Playstation el mando que ha cuajado por supuesto es el mando de las series y bueno hemos empezado así o sea haciendo Sonic el más absoluto ridículo ¿Cuál fue el gran triunfador de anoche? en mi humilde opinión el gran gran juego triunfador pues efectivamente fue el Sonic Frontier salió muy muy ganando en la Gamescom con las imágenes tan impresionantes que mostró aquí una pequeña CGI con el bueno de Sonic y con todo lo que ya se había mostrado que cada vez poco a poco parecía que iba viéndose mejor y aquí vemos más personajes aquí vemos ya un poco más de lore un poco más de historieta y estas cosas nos gustan mucho fijaos como se ve que maravilla como se ven los escenarios estos escenarios más clásicos aquí ya más en 2D como si fuese un Sonic Generation y fijaos aquí estos grandes pantallazos que se ven muy 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 bien estos grandes mundos abiertos de este Sonic Frontiers nos gustan mucho los gestitos de Sonic Sonic ahí medio hablando y aquí ya en qué consistirá exactamente la historia de este Sonic pero nos ha gustado mucho esto esta parte estos grandes islotes islas que hace en su vez de mundo abierto muy muy bonito preciosista y dentro de cada uno de estos mundos pues se da por hecho que va a haber como también diferentes mini mundillos ¿qué le pasa ahí en el brazo al bueno de Sonic? es una de las preguntas que nos tenemos que hacer cada vez tiene mejor pinta este Sonic Frontiers que fue enseguida Trending Topic fue como digo el gran triunfador de la noche y fue el primer videojuego mostrado como el gran aclamado fue como la manera de llamar la atención al público y lo hicieron ver y lo hicieron muy muy bien como podéis observar aquí es que el juego se ve de escándalo el juego se ve de lujo fijaos aquí qué bonito va a ser un videojuego muy muy completo y ahí hemos visto hasta tres islas distintas ¿no? una con más playa esta más desértica y otra con más jungla no jungla sino con más vegetación ¿verdad? nos ha gustado bastante a mí de verdad que me ha encantado este Sonic Frontiers bien vamos por esta parte la gente le ha gustado mucho luego tenemos este otro está la gente muy pendiente ya sabéis que este sale en diciembre Calisto Protocol de los creadores del Dead Space este gameplay ha sido capturado en una videoconsola de nueva generación supongo que la Xbox y aquí vemos pues lo bien que se ve y vamos a probar las armas contra los bichejos malos que hay aquí vemos ese pobre infeliz zombie lo que sea infectado lo vamos a llamar como lo han lanzado contra esa cosa que hay ahí y han muerto enseguida ahí se ve muy bien lo que es el videojuego la ambientación tiene que estar muy 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 bien aquí hay otros que no hemos cargado hay mucho gore en este videojuego incluso más que en el Dead Space y el Dead Space no es precisamente es bastante bastante sangriento aquí le salen de las tripas los tentaculillos ¿no? este Calisto Protocol pues bueno se ve de maravilla se ve muy muy bien aquí vamos a ver otras partes del gameplay en donde sale aquí por un desagüe yendo a toda cebolla esto me recuerda a Gears of War pero sobre todo me recuerda al Tomb Raider del 2013 la buena de Lara Croft la pobrecita que se pegaba cada mochazo me encantó de aquel videojuego me encantó de aquel videojuego es como ahí Lara Croft sobrevivía a lo Rambo una maravilla aquí se está pegando este señor unos topetazos muy gordos contra todo esto ¿no? y siempre el pobrecillo al terminar cada gameplay está muriendo de una manera bastante terrible son las muertes estas que que vinieron a partir del Resident Evil 4 y aquí una vez más pues van a meter aquí muertes bastante explícitas cuando con el protagonista no haga no haga lo que ha debido como por ejemplo con estas hélices que aquí nos vamos a pillar y nos va a partir por la mitad no lo vamos a ver no lo vamos a ver por si acaso hay gente demasiado sensible pero bueno Calisto Protocol muy muy bien y luego tenemos aquí una de las grandes grandes sorpresas por supuesto Monkey Island de Return of Monkey Island que cada vez para mí tiene mejor pinta al principio la verdad es que no no me llenaba no me gustaba demasiado lo que era el apartado artístico podría haber sido absolutamente perfecto pero cada vez lo veo mejor nos encontramos en la isla Millie es exactamente igual que el de Secret of Monkey Island muy muy bonito esta manera de volver volver a Return of Monkey Island tiene que estar muy muy gracioso con Ron Gilbert a la cabeza lo cual es un milagro eso mira aquí en la pantalla del Lockout las canciones míticas aquí está otra vez el Bar Scum todo muy bueno todo muy bonito y la verdad que tengo muchísimas ganas ya de jugar a este videojuego un auténtico se va a convertir en un auténtico clásico saga maravillosa muy 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 querida y enseguida pues como digo esto se va a convertir en un gran gran clásico muy bonito todo como se ve y esto también fue para mí uno de los grandes triunfadores de la noche está el acordáis de la cárcel de la isla Milie es exactamente igual que son muy bonitos recuerdos Return to Monkey Island encima de este pantallazo se ve igual que el The Secret of Monkey Island y la verdad que siempre es una alegría bueno estábamos así viendo esta cosa pero Sony quería hacer todavía más el ridículo hubo un juego que nos gustó mucho a todos que es Lies of Pi las mentiras de P las mentiras de Pinocho es todo un videojuego bueno que se ha tomado muy ala muy libremente lo que es la historia de Pinocho que tiene una pinta como el protagonista de Duna ahí lo vemos ahí ese muchacho y es una especie de Bloodborne Dark Souls con unos diseños muy bonitos en todo momento aquí lo podemos ver como nos enfrentamos contra marionetas gigantes el bueno de Pinochín entonces se supone que es Pinocho las mentiras de Pinochet de Pinochete aquí lo vemos como se enfrenta ante todo el mundo aquí está esta pinta esa estética fijaos aquí que bonito como se encuentra Pinocho con su creador y aquí pues bueno los diferentes diseños que a mi particularmente me encantan que es lo que ocurre aquí que este videojuego que va a ser muy tocho a una gran gran sorpresa que haya aparecido este videojuego se va a poner día uno en el Game Pass este videojuego tipo Dark Souls tipo Bloodborne fijaos aquí lo bien que se ve el videojuego con los diferentes marionetas luchando también como como que las despedazan las marionetas de una manera bastante salvaje también mola muchísimo eso hasta los perros son de marionetas todos los diseños molan muchísimo pues eso este videojuego es muy tocho día uno en el Game Pass tenerlo eso en cuenta día uno en el Game Pass bueno está guapísimo fijaos que maravilla como se ve realmente es una escuela de nuevos diseñadores realmente espectacular donde está una vez más el ridículo de Sony que va y dan como unos premios a lo largo de la Gamescom aquí tenemos una presentadora que causó gran sensación durante el directo y aquí está presentando como le van a dar el premio al videojuego más esperado de Playstation aquí pone videojuego más esperado de Playstation y va a luchar entre 3 contra 3 en Lies of Pi y lo peor de todo es que se lleva el premio en Lies of Pi el videojuego que va a aparecer día uno en el Game Pass le dan el premio en la Gamescom al videojuego más esperado de la Playstation es como reírse en su cara es como reírse en la cara de Sony Playstation es como decir bueno mira este es el juego que más esperáis pues día uno en el Game Pass fue una humillación pública del poderío una vez más de esto es lo que más deseas esto es lo que más añoras esto es lo que más amas de todo esto en Lies of Pi pues tranquilo que nos lo llevamos día uno para el Game Pass y luego lo del DualSense una vez más claudicación estamos copiando estamos clonando una vez más a Microsoft la verdad que en ese sentido fue bastante lamentable aquí tenemos a nuestro queridísimo Dios el bueno de Kojima que saludó a Gil dices tú pero bueno que hace con esa mesa de mezclas que hace con todas esas cosas ahí está anunciando muy claramente Spotify y aquí es que simplemente el tío anunció un podcast en el que va a participar este tío va sobrado pero totalmente sobrado hay que decir que esto simplemente fue el evento de apertura hubo un mogollón de videojuegos yo no sé por qué la gente se quejaba yo sinceramente yo no sé por qué la gente se quejaba porque el evento duró dos horas ok vale pero hubo un mogollón de videojuegos no hubo tantas entrevistas ni hubo tantas cosas sin embargo la gente como que se esperaba todo el rato grande a grande volvazo no digo la gente no digo todo el mundo había una pequeña gente que decían me estoy durmiendo tío tío que en la Gamescom nunca ha ocurrido nada y que sin embargo aquí pues bueno mira joder macho se están esforzando que querés que te cuente aquí otro videojuego que fue una gran sorpresa que fue nada más ni nada menos que el Doom este videojuego es el Doom se ve muy bien gráficamente y va a ser la única pega para algunos es un MMO ahí tenemos los hornicópteros se ve muy bien este videojuego como será este mundo abierto MMO a mi me encanta o sea la idea en Arrakis enfrentarnos contra los gusanos precisamente vamos a ver ahora mismo un gusano de arena tragándose esa cosechadora muy muy espectacular como digo las imágenes en las cejas son preciosistas son muy muy bonitas ahí vamos a ir como el gusano de arena se lo traga todo niño se lo acaba de tragar ala para dentro aquí vemos con los ojos azules de la de la especia el fremen y aquí como se va a colgar se va a intentar colgar de este gusano se ve muy muy espectacular la CGI habrá que ver como es el gameplay pero a mi me satisface hace mucho saber que va a haber un MMO basado en DOOM me parece una gran gran idea todo lo que es el universo DOOM me encanta porque a mi me enamoró el videojuego DOOM 2 de Battle for Rockies de Mega Drive mucho mejor versión que la de PC muchísimo mejor hay que decirlo así porque es que es muchísimo mejor un top 10 de la SEGA Mega Drive por eso me encanta el DOOM luego tenemos aquí un videojuego que también llama mucho la atención un videojuego chinoski un videojuego chino pero que se veía muy bien aquí gráficamente si que tenía ciertos problemas con los frames por segundo veremos si lo solucionan finalmente pero también nos pilló un poco por sorpresa aquí nos recordó en algunos momentos no sé si por la estética por si el modo de juego pero algo eso su cima partiendo de la base de que esto es fantasía ¿verdad? pero ha sido un videojuego muy bonito que sí que es cierto que sirve de inspiración el gozo de su cima podéis dar en lo que es la vegetación ¿verdad? o dar cuenta en lo que es el apartado artístico sin embargo aquí vemos los combates que ya ha creado cierta escuela el Wukong y eso que no se ha puesto todavía a la venta el juego del rey mono aquí vemos que se ve muy muy bien el videojuego por supuesto así que bueno ya veremos como sale exactamente pero otro de los grandes juegos anunciados de esta noche que en todo momento pues vemos que es una gran producción no sé si es un videojuego triple A o sea un doble A pero desde luego se veía bastante bien este videojuego se llama Where Wines Meet World toma ya bueno tiene esa manera de llamarse luego tenemos aquí otro videojuego para el Game Pass el High Home Life que cada vez me gusta más va a ser como ese como el Psychonauts 2 de este año Psychonauts 2 fue un videojuego maravillosísimo aquí vemos como con la arma van hablando la arma a medida que van luchando contra contra los enemigos y no sé si lo doblarán a la española pero desde luego dicen muchas palabrotas y ya sabéis que son de los creadores de Rick y Morty a mi cada vez que enseñan nuevas imágenes como digo me va gustando más y más este videojuego bueno ahí con esas caricaturas todo el rato haciendo chistes tiene que ser bastante divertido y bastante graciosete eso por ahí el High Home Life que lo enseñaron en mayor profundidad luego tenemos aquí una de las grandes grandes sorpresas con la que cerraron el evento que fue el Death Island 2 bueno la imagen tenía muy buena pinta la CGI tenía muy buena pinta mostraron gameplay un videojuego rescatado de hace muchísimos años con aquel trailer del tipo aquel rubio pijo haciendo footing y aquí tenemos pues bueno como se ve este Death Island como aquí bastante aquí como que medio censuran aquí las imágenes pero bueno así este tono gore mezclado con gamberrada fijaos bastante fuerte las imágenes que estamos viendo pinta a videojuego también o triple A o doble A vamos aquí que se ve muy muy bien el modelado de los seres humanos también el de los zombies la iluminación se ve bastante bien pero a eso yo de esta gente no me fiaría mucho veremos al final como sale el videojuego de roto como realmente como sale de bien este videojuego pero bueno son buenas noticias porque llevamos mucho tiempo esperándolo y hay muchos seguidores del primer Death Island pero bueno ahí vemos se ve bien no se ve no se ve del todo mal muy sangriento si que es cierto pero esta imagen está bastante graciosa pero bueno son buenas noticias siempre son buenas noticias ver aquí el Death Island aquí estamos ya haciendo estragos con todo bicho viviente muy sangriento muy 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 sangriento de acuerdo pues bueno con esto cerraron lo que fue la Gamescom hubo otros muchos videojuegos que bueno los podemos ir viendo tranquilamente aquí muchas CGI de nuevo videojuegos que pueden estar bien The Lords of the Fallen World CGI bastante caras me llamaron bastante la atención que tiene buena pinta no pinta mal no pinta mal luego otros videojuegos por aquí que se que se metieron nuevas imágenes del Hogwarts Legacy aquí está nuevas imágenes del Hogwarts Legacy se ve bastante bien esperemos que mejore su sistema de combate o al menos al menos el sistema de colisiones verdad está la cosa bastante malita esperemos que mejore se han tomado un tiempo unos cuantos meses a ver si les da tiempo a mejorarlo todo pero bueno ya veremos exactamente como va el Hogwarts Legacy yo le tengo bastantes ganas le vi hace poco todas las películas de Harry Potter y muy bien aquí tenemos New Tales from the World of Lands me ha hecho gracia este juego me ha hecho gracia en algunos momentos lo de Airbox pero bueno es como no sé si es el mismo universo claro si se llama Tales from the World of Lands' World pero bueno tiene ahí como un toque todavía todavía si cabe bueno más futurista sé que todo es futurista pero está gracioso está graciosete este Borderlands aunque tampoco me fiaría mucho de Gearbox nunca me he fiado de ello pero bueno luego tenemos grandes noticias como este Home World 3 que nadie se esperaba aquí lo tenemos Home World 3 hubo durante la noche muchísima temática espacial no hubo nada de temática de vikingos nada de temática sobre ni Thor ni Odín ni la madre que los parió no sobre todo hubo esto videojuegos basados en el espacio exterior ciencia ficción ¿por qué? muy sencillo Starfield Starfield están viendo a estos desarrolladores que va a ser un megabombazo y entonces todos están lanzando su videojuego de ciencia ficción espacial para un poco subirse a esa ola que va a haber el año que viene donde se va a poner muy muy de moda los videojuegos espaciales entonces por eso es como buscar su hueco y aquí tenemos el Home World 3 también una gran saga luego aquí tenemos el videojuego de los payasos asesinos los payasos asesinos del espacio del espacio exterior que hace gracia ¿cómo será este videojuego? aquí como película de terror de serie B de los 80 que mala pinta tienen los payasos lo siento por la gente que le tenga cierta fobia a los payasetes pero está gracioso como te tienes que enfrentar contra los payasos ¿cómo será este gameplay? no lo sé creo que es de los creadores del viernes 13 veremos a ver cómo sale este videojuego exactamente o los payasetes y luego tenemos pues también otras nuevas imágenes del Gotham del Gotham Knights tenemos Harley Quinn diferentes personajes no sé no sé muy bien dónde poner a este videojuego este Gotham Knights me tiene totalmente desconcertado porque no es como un Batman pero tampoco es como algo tan malo como un The Avengers entonces no sé muy bien cómo tildar este videojuego puede salir cualquier cosa puede salir un desastre puede salir un videojuego muy muy bueno que sorprenda puede salir cualquier cosa de aquí este Gotham Knights veremos veremos cómo sale al final este videojuego y bueno este es el resumen lo más importante de todo el evento de apertura de la Gamescom los siguientes días va a haber muchos acontecimientos de la Gamescom espero que estéis muy bien aquí estoy yo en Night City qué bonito qué bonita que se ve ¿verdad? es una maravilla que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos ahí Sony en la Gamescom delante de todo el mundo ha vuelto a hacer el ridículo mundial presentando un DualSense Elite con lo cual todo el mundo se está dando cuenta de que estás por debajo de Xbox y luego el juego más esperado de la feria de la Gamescom ha sido el Lies of Pi en serio un videojuego que va a salir día 1 en el Game Pass DualSense te copias del Elite tu videojuego más esperado un videojuego que se va a poner a la venta día 1 en el Game Pass tío estáis perdidos estáis perdidos paséis muy bien ya sabéis MariAley 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 OnlyFans de MariAley siempre María sale muy muy guapa y también aquí tenéis mi nuevo canal de fútbol y deporte que estéis muy bien por favor suscríbanse a mi nuevo canal y nada que lo paséis vosotros sigáis pasándolo muy bien con los videojuegos Sony haciendo el ridículo Sonic Frontiers triunfando Monkey Island triunfando son grandes noticias que lo paséis muy bien hasta luego hasta luego hasta luego y el de Lies of Pi ha sido como el gran vencedor ¡Gracias!